Mediante el mecanismo de consulta popular que se realizará el 9 de marzo del próximo año el centro democrático escogerá entre francisco santos carlos holmes óscar iván zuluaga luis alfredo ramos y juan carlos vélez uribe el candidato que tendrá el uribismo para las elecciones presidenciales en un hecho de unidad y de vocación de trabajo en equipo el centro democrático acuerda que sus precandidatos para las elecciones presidenciales de 2014 son en orden alfabético carlos holmes trujillo luis alfredo ramos francisco santos juan carlos vélez óscar iván zuluaga asimismo comunica al país que primero los precandidatos acuerdan someterse a un proceso de consulta popular en las elecciones parlamentarias de 2014 si uno de ellos es elegido presidente hará un gobierno de equipo con los demás precandidatos ratificamos la voluntad de construir una candidatura de coalición con el partido conservador si en su fuero esta colectividad decidiera escoger su candidato en consulta que coincida con la elección parlamentaria una alternativa para obtener la candidatura unificada sería la siguiente el candidato de la coalición sería el mayoritario del partido grupo que obtenga el mayor número de votos en la suma de sus precandidatos estos resultados determinarían la escogencia del candidato a la vicepresidencia cuarto el centro democrático invita a las bases ciudadanas del partido de la u del liberalismo de la izquierda democrática de las organizaciones ciudadanas independientes y de las demás organizaciones políticas para buscar coincidencias programáticas exceso clonicales